Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. La selección de México tendrá dos duros retos este mes de noviembre en su lucha por ser parte de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Los dirigidos por Gerardo Martino enfrentarán a Estados Unidos y Canadá, ambos partidos fuera de casa, soñando con poder dar un paso importante en el torneo. Este jueves se conoció la lista de convocados. A continuación, mira cómo reaccionó la prensa hondureña a la convocatoria del Tata Martino. Vamos a meternos a la CONCACAF. Hoy distintas federaciones de la CONCACAF ya han girado sus convocatorias. La selección de México ya ha mostrado su roster. Estados Unidos, Jamaica, Panamá, dentro de las que hoy se han publicado, se han divulgado. Y vamos a ir dándole lectura. Porque Honduras será la última. Honduras en la convocatoria anterior fue la última. Sí, y en otro juego. Pero ¿por qué ese cambio, Eduardo, se hablaba del viernes y ahora para el sábado? Yo creo que será después del clásico. Después de que los jugadores de Olimpia y de Montaguayano tengan actividad con sus respectivos equipos y que ya sea de conocimiento oficial, ¿quiénes de ellos estarán convocados? Se ha filtrado una lista donde aparecen 11 legionarios. Seis convocados de Olimpia, cuatro de Montaguay, dos de Real España, uno de Maratón y dos del Vida. ¿Los dos del Vida ya sabemos quiénes son? No, no. ¿Sería la ficha? ¿Sería la ficha en vez de Tejeda? No, el piche está lesionado. ¿Pipo? ¿Sí? ¿Palma? Ah, pues lo... Sí, Roberto Pipo López que estuvo con él. El tercer arquero sería. Y Palma, lo habíamos mencionado la vez pasada. Que Roberto Pipo López debe estar como tercer guardameta en la nómina de la Selección General. Pero vamos a mostrar, Wilmer, ahí tiene el primer roster para que vayamos dando la lectura y tengamos una panorámica, un conocimiento. Vamos con la Selección Mexicana. Brindó su convocatoria, destaca la ausencia del jugador del Betis, el peludito. Lainez. Lainez. Pero usted va a dar a conocer ahí la nómina, Nicole, de la Selección Mexicana. La tenemos en pantalla, pero bien. El componente mexicano para estos partidos contra Estados Unidos y Canadá. Convocatoria del tricolor mexicano, los arqueros, Rodolfo Cota, de León, Memo Choa, de la América, Alfredo Talavera, de Pumas, en defensa, Néstor Araujo, del Celta, de España, Cata Domínguez, de Cruz Azul, Jesús Gallardo, de Rayados. Aquí se vienen tres jugadores de Rayados, César Montes y Héctor Moreno. Chaca Rodríguez, de Tigres, Osvaldo Rodríguez, de León, Jorge Sánchez, de la América, y Johan Vázquez, del Génova. Mediocampistas, Luis Romo, de Cruz Azul. Edson Álvarez, del Ajax, Alvarado, de Cruz Azul, Canelo Angulo, de Chivas, Sebastián Córdoba, de América, André Guardado, el capitán del Betis, Héctor Herrera, Atlético de Madrid, Orbelín Pineda, de Cruz Azul, y Charly Rodríguez, Carlos Rodríguez, de Rayados. Atacantes, el Tecatito Corona, de Puerto, Rogelio Funes Mori, de Rayados, Raúl Jiménez, del Goldbergs, Irving Lozano, del Napoli, y Henry Martín, del América. Son los convocados. Bien, ahí está la nómina de México, lleva lo mejor. Ahí, o sea, no dejó a ninguno por fuera. Lo de Lainez es porque viene acusando lesión, no ha alcanzado el ritmo competitivo, y por tal razón no ha sido parte de esta nómina. Después de los olímpicos no se ha podido recuperar su nivel competitivo, pero México lleva su materia pesada para este partido. Es que son los juegos complicados. En Estados Unidos, recordemos que uno de los clásicos de la zona, y México ha llevado tremendas lecciones ante la selección estadounidense y no quiere pasar vergüenza en ese otro partido que tendrán por la eliminatoria de la CONCACAF. También tenemos por ahí la de los Estados Unidos para darle lectura a la convocatoria de la selección de las barras y las estrellas para estos partidos de la selección estadounidense. Se han convocado los siguientes futbolistas. Ahí están en pantalla para que le demos también la lectura correspondiente. Los convocados por parte de la selección estadounidense. Ahí está. Stephen, bueno, es que por aquí no voy a verlo por acá. ¿Vos puedes leer ahí, Eduardo? A ver acá, por aquí tengo la nómina para darla a conocer. Los botanetas, Johnson. Johnson, sí. Stephen, Stephen Sack. Del Manchester City. Tunnel Hamanns. Del New England. Canon. Del Boavista. Del Boavista está Mark, este es McKenzie. McKenzie de la gente. Richard, Anthony Robinson. Wilson, trae el otro Robinson Millers. Joe Scanny. Del Muchísima Back. Aparece Sam Biner. De André Yedlin, del Galatasaray. Y Walker Zimmerman, del Nathville. Son los defensores. Y los medios. Los mediocampistas. Keling Acosta, del Corredor Rapid. Tyler Adam, del EPSI. También está Gianluca Bocio, del Venecia. Sebastián Leye, del Galaxy. Weston McKinney, de la Juventus. Junos Musa, del Valencia. Christian Roldán, del Seattle Saunders. Y los forward delanteros. Mediocampo, en su mayoría de la de Venecia. Sí, fíjate que trata de llevar jugadores del campo local. En la media cancha. Y adelante tiene Aaron Brenner Aronson. Del Salburst. También está Paul Arriola, del DC United. Jesús Ferreira, del Dallas. Ricardo Pepi, que es la gran figura de las promesas de Estados Unidos. Jóvisito. Christian Pulisic, que retorna después de que lo lesionaron. Aquí en el Olímpico, no jugó con el Chelsea. Ahora regresa a la selección estadounidense. Y de la figura de la... Y Tim Weah, el hijo de... Tim Weah. Tim Weah, del Lille, de Francia. Este Tim Weah es aquel hijo de George Weah. De George Weah. Estamos hablando, Eduardo, que fíjate que yo siento que ha mixteado más. Esta convocatoria, Felha, a ver, ya no ves tanto jugador europeo. Europeo, sí. Ha mezclado con mucho jugador del campo local. La cantidad de jugadores de la MLS, del Dallas, del... De los equipos más locales ahí. Y esa es la ventaja que tiene Estados Unidos, que tiene donde echar mano. Tiene donde echar mano. Sí, porque comentábamos que con una selección ganó la Liga de Naciones y con la otra ganó la Copa Oro. Así que tiene dos equipos de donde poder... Se puede dar ese lujo. Tomar jugadores. Y con buen nivel ambas. Es lo que no podemos hacer. Y Jamaica, algunos jugadores que no vinieron a Honduras. El caso de Antonio, que no el goleador en la Premier League. Ahí tenemos André Blake, del Filadelfia Union. Dillon Barnis, del Finspar Ranger. También está White, del Cavalier. Link Moore, de Reading. Adrián Mariapa, de la Bristol City. Damon Lowe. Este no es donde juega. Está en Italia, aquí a jugar en el Medio Oriente. Kimar Lawrence, del Toronto. O'Neill Fischer, del Los Ángeles Galaxy. Gregory Lake, del Morecam. Alvis Powell, del Filadelfia Union. Anthony Graham, que juega en el Sweden Town. Raybel Morrison, en el Derby Conte, en Inglaterra. Daveon Williams, del Miami. También está Beuch Watson. Lamar Walker, del Miami. Bobby Reed, del Fulham. Junior Fleming, del Birmingham, allá en Inglaterra. Cody Burke, del Filadelfia Union. Jaybon Heights, del Santos Guapiles, de Costa Rica. Chamar Nicholson, del Charleroi. André Gray, del Queensborough Ranger. Michael Antonio, del West Ham United, que lo mencionábamos, es uno de los grandes artilleros en la Liga Europea, allá en Inglaterra. Kim Arruth, del Rangers. Y Leon Bailey, del Aston Villa, que es también la joyita de ellos. Así que Jamaica, después del triunfo, en San Pedro Sula. Claro, está encaminado. Jamaica se está preparando para enfrentar. Ha resurgido y llama a su maquinaria. Y se está preparando para enfrentar a El Salvador el próximo viernes. Y el siguiente partido recibe a los Estados Unidos. Así que trae lo que debería. Todo el arsenal. Todo el arsenal. Y lo que nos compete a nosotros, porque es una panorámica. De la CONCACAF, la convocatoria. Pero ahora vamos al rival directo, Wilmer. Ahí tenemos en pantalla, la convocatoria de Panamá. Atención. Convocatoria de la selección panameña. Por medio de Christensen. Para enfrentar a Honduras. Luis Mejía, José Calderón y Orlando Mosquera. Son los tres arqueros de Panamá. A ver si ponemos ahí en pantalla, para que también demos a conocer en qué equipo juega. Luis Mejía, del Fénix, de Uruguay. José Calderón, del San Francisco, de Panamá. Y Orlando Mosquera, del Iowa Rally, de Bolivia. También están los defensas. Calderón, que estuvo en su momento en maratón. En los defensas. César Blackman, quien juega en Eslovaquia. Michael Murillo, del Anderlecht, de Bélgica. Giovanni Ramos, de Atlético de Venezuela. Fidel Escobar, del Alcorcón de España. Asmar Ariano, de Alianza, de Perú. Andrés Andrade, del Armenia, de Alemania. Eric Davis, quien juega en el mismo equipo, aquí en Eslovaquia. Y también están los mediocampistas. Aníbal Godoy, del Nashville. Adalberto Carraquilla, que vuelve, el peludito. Que no estuvo en la fecha anterior. Fue en el Houston. Ayer jugó unos minutos. Compañero de los catrachos. Pero es que no parece el corte del Houston, ¿no? Porque están haciendo barrida. Es que están tratando de limpiar el equipo. Sí, ya los dos hondureños ya. Armando Cooper, del Árabe Unido, de Panamá. Abdiel Ayarza, del Cienzano, de Perú. Cristian Martínez, del Plaza Amador. César Yanis, del Zaragoza, de España. José Luis Rodríguez, del Puma, del Gijijón, de España. Antes decía Gijón y me llamó un aficionado español. En la tarde me dijo, no diga Gijón, es Gijón. Freddy Cóndola, del Deportivo Táchira, de Venezuela. Alfredo Stephens, del Aragua, de Venezuela. Omar Brown, del Forza, de Canadá. Es una de las novedades. El que me le marcó el gol al Santo Guapo. Y les ha quedado el golazo de larga distancia. Eduardo Guerrero, del Maccabi, Tel Aviv, de Israel. ¿Y los delanteros? Los delanteros. Que ha convocado Cristian, en técnico de Panamá. Se siguió Waterman, del Everton, de Chile. Es decir, que es compañero de Denil Maldonado. Rolando Blackburn, de quien juega en Bolivia. José Fajardo, 9 de Octubre, de Ecuador. Y Gabriel Torres, de Alajuelense, de Costa Rica. Bien, hay tres bajas por parte de la selección de Panamá. No está Bárcenas. Este jugador que milita en España. Vos sabes que Bárcenas, Eduardo, junto con Carrasquilla, son los que mueven el mediocampo. Y Aníbal Godoy, que es otra pieza importante. El control de balón, los que temporizan. Los que hacen jugar al equipo, prácticamente. Pero serán bajas todos después del partido en San Pedro Sula. Y Aníbal Godoy, y también el negritío Quintero. Quintero, quien ha sido una pieza fundamental para Panamá. Es explosivo por el costado. Muy, muy, muy dinámico en el ataque. Estuve viendo un poco las alineaciones de Christian Sen en estos partidos anteriores de la eliminatoria, y han sido sumamente repetitivos con estos tres jugadores. Sí. Así que serán bajas sensibles para la selección de Panamá. Sin poner excusa de que están cansados para el 32 horas. Tiene que afrontarlo. Eso lo destacó Christian Sen. Que él prefiere jugar doble partido que jugar triple jornada. Porque te degasta, eso te genera lesiones. En los viajes, los partidos. Entre más repitas un equipo, más se van conformando como juntos. Claro, sí, se va conjuntando. Ahora, le preguntaban a Christian Sen hoy en la conferencia de prensa con relación al duelo que tendrá en la gestión técnica con Bolio Gómez. Él habla de que él dirigió en Panamá, pero no tiene nada que ver. Es una nueva etapa, cada quien con su selección. El Bolio tiene su librito y el Nacent tiene el suyo. Los jugadores son unos de Honduras. Que pueda conocer Bolio los de Panamá, pero no termina de conocerlos de Honduras. Y que su buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.